hace poco he vuelto a comprarme algunas resinas de limitadas de loendo y hace unos días monté un vídeo en que os enseñaba cuatro loendacos limitadísimos de gentle giant vale he picado y me he comprado otra como podéis ver es un señor cajote está bien de por parte de siteshow vale esto es otro nivel era así y esto es un formato premium además creo que se llama estas son las premium format así que ésta es un señor piezón de 600 euros algo más dejemos los 600 y voy a enseñarla esta la compraba en norma comics aquí germán tuvo a bien guardármela hasta que he podido tener el dinero ir a buscarla y vamos a enseñarla y como podéis ver la caja pues es del traje marrón que a mí me encanta vale caja pues no está mal tampoco es mucho más por allí ponerlo bueno por aquí sale el número limitado que es la que esto es grande dos a mil 705 de 2500 no es tan limitada como la gente el giant que estaban limitadas dos de ellas a 500 y las otras dos a mil vamos allá esta me va a costar manejarla porque es más grande vale y por ahí vamos con eso si hay son colectivos dejamos de lado esta igual la abro entera la abro en formato libros no sé hasta qué punto es que si hay un cuadro aparte no está bien y y y creo que ya o sacada ya y si está recto por si hay alguna pieza que la acera si se pueden enchar y partirla bueno como se puede apreciar es bastante grandota un pedazo de base lo que es la figura y las piezas que complementan voy a dejar esto por aquí igual uso cositas para apoyarme y aquí también veo parte de la figura bueno saco la base y si me voy a acabar apartando las cosas para poder trabajar con ellas porque el espacio mío es reducido y esto es muy peligroso y vais a igual la verme en la cara el miedo imaginaos una pieza de este tipo que se os caiga la base enorme bueno mola mucho porque es una especie de puente japonés que es eso me encanta cuando lo vendo está con su rollito japonés vale es muy grande voy a ponerlo mira veis mi cabeza pues eso es enorme y ya que estoy pues veis como es por detrás y la numeración y la numeración es enorme un dibujito de lo vendo que es el nieve esto es pues madera efecto madera pintado en rojo unos relieves que hacen el efecto de metal grabado a ver el puente vamos una pieza y me voy a ir colocando esto igual hacia un lado como me lo monta voy a hacer un invento un invento aseguraremos la caja grande y así la podré usar como de base y voy cogiendo las piezas desde aquí no, mal voy a coger la base y me la meto aquí estoy cagado y ahora cojo el señor cuerpo ya veis el tamaño que tiene esto sus garras tremendo tengo que decir que tiene una textura extraña al traje que no me convence mucho pero el conjunto de la pieza está espectacular y ya cuando esté acabado lo vais a ver que es concretamente la textura esta robosa del traje que no entiendo, yo la habría dejado lisa entiendo que han querido darle un una una textura diferenciada también como le han hecho con las botas bueno ya que estoy les enseño la pieza detalles como la suela de los zapatos que no se va a ver a priori pero ahí están o sea en figuras de este de este formato pues hasta los cordones de de las botas las arrugas y le han puesto textura a la bota esto no se aprecia mucho pero también tiene una textura granulada, fina el paquetón lo tiene más lisito no sé si significara algo el cinturón en este traje a mí personalmente me gusta un poco más más grande no tiene nada que ver pero me lo voy a enseñar la legends lleva un cinturón un poco más grande y aquí lleva un cinturoncito así muy finito personalmente a mí me gusta más grande el cinturón vale las venas que tiene en el brazo y tal igual la piel le faltaría un poco más de sombreado cosa que sí tiene la musculatura del traje y tal un sombreado muy chulo por detrás pues también las marcas como si el traje fuera de de verdad bueno, enorme vamos a ver si veo la posición en la que va que intuyo que es por aquí y no se cae nos conozco que miedo me da esto jeje jeje porque no puedo porque no puedo señor jeje porque no puedo porque no puedo señor No hay mucho más. No hay mucho más. Y sobre todo cuando ves que tienes que forzar un poco la pieza para encajarla, pero está pensado para que esto no se mueva y tenga una rigidez. No creo, no creo que... Bueno, sí se me tiene que notar, pero no os digo cómo va el corazón ahora mismo. Va a tope. Bueno, primera parte superada. Vamos allá. Vamos a cogerle al menos el otro bracito. A mí me encanta que estas figuras, desde que empezaron a ponerle imanes, son mucho más guapas y fáciles de utilizar y de montar. Fijaros en el tipo de anclajes estos de metal y tal. Pero bueno, ahí es lógico porque si no la figura se podría venir. ¿Qué más? Lleva dos cabezas intercambiables. ¿Vale? Verás que os voy a poner una ahora mismo. ¿Vale? Os lo enseño. Que es esta. ¿Vale? Lo gana así con la capucha echada hacia un lado. ¿Vale? Con la cara de cabreo. ¿Veis la capucha? Está ahí. Y la pondremos a ver el efecto que hace. Así. ¿Vale? También lleva un imán. ¡Pum! Y esto ya no se mueve nada. Y aquí sería la figura ya con el cuerpo puesto aquí. Como podéis comprobar si esto es mi cintura. Me llega hasta el pecho. ¿Vale? Un palmo. Dos palmos y medio. Es un figurón enorme. Tiene un tamaño respetable. El pelo está muy bien esculpido. ¿Vale? Y queda espectacular. ¿Vale? ¿Qué me pasa? A mí me gusta mucho Logan. Y me gusta mucho que vaya a cara descubierta. Pero cuando va con el traje a mí personalmente me gusta más que lleve la máscara. Así que vamos a quitarle esta cabeza. La voy a guardar por aquí. Que no se rompa porque esto es súper delicado. Y voy a poner la otra cabeza. Que es con la máscara. ¿Vale? Que está igual. Pues a ver. Les voy a enseñar las dos. ¿Vale? Con mi grito y tal. ¿Vale? Lo que digo también. Ojos blancos en el traje. Me gusta mucho. La verdad es que tampoco la he mirado bien yo. Tienen un brillo los ojos. Está muy bien. La lengua también tiene un efecto glossy como para decir que tiene humedad a saliva. Incluso la comisura de los labios también tiene un poquito de glossy. Eh... La textura del... De... De... De esto también es rugosa. Le han dado un efecto. Y... Bueno. También tiene un par de rayas aquí que le hacen efecto de traje. Vamos a ponérsela. Y aquí lo tenemos. Personalmente, cuando va con el traje, lo prefiero con máscara. ¿Vale? Cuando va... De paisano, me gusta más. El medio medio, aunque siempre se da la opción en las figuras. Bueno, aquí hay una. A ver... Por ejemplo, otra. Lo de quitarse la capucha. ¿Veis? Siempre será... Es que está muy bien que te den las opciones para poder hacer diferentes cosas. Mmm... Yo hablo de lo que a mí me gusta. Luego, ¿qué más tiene esta figura? Que eso ya sí. A ver dónde van. Que no las tengo controladas. Por ahí veo una y no sé qué. Son flechas. Porque el tío se está dando de yuyas. Yuyas con los ninjas de la mano. Así que lleva... También súper delicadas. También súper delicadas. Cuatro flechas. Que voy a ir viendo a ver si descubro dónde van. Que hacen el efecto de esto de estar siendo atacado por los ninjas de la mano. Esto, por lo que veo, es plástico. No os creáis que esto también es resina. Esto es plástico. No hay mucho más. Sería muy, muy delicado esto en resina. Y se rompería con mirarlo. No tengo ningún problema que hayan decidido ponerlas de plástico. Aquí hay otro agujero. Fijaros que hay agujeros escondidos por todos lados. Y me extraña. Y hubiera sido un detalle muy bueno. Que, por ejemplo, la pieza, aunque puedo entender la decisión. Llevaría igual un brazo intercambiable con agujeros. Para hacer el efecto ese de que pasa a veces con lo vendo. Que le han clavado cosas, pero él sigue a muerte atacando y tal. Esto hubiera sido un detallazo máximo. Pero bueno. No lo encontraré, no lo encontraré. El agujero. Aquí. Y esta es la figura acabada. Voy a ver. Sí. Que me da miedo levantarla y otra vez y acercarla. Nada más. Solo puedo moverla un rato. No podré girarla entera. Y entonces pues. Esta es. La pieza. Acabada. Tendría que comprarme igual una. Una base de estas circulares que usa la peña en los unboxing. La peña pro. Bueno. Pues yo no soy pro. Yo soy eso. Yo arrastro la figura. Es espectacular. Tiene un tamaño y un peso considerable. Y como habéis visto. Da mucho miedito usar estas piezas. El cúmulo de excitaciones es brutal. Los efectos de las flechas. De estar siendo atacado por todos lados. Quedan muy bien. Y menudo gustazo me he dado con esta figura. Que vuelvo a repetir que el mercado de coleccionismo. De este nivel se ha ido un poco de madre. Porque lo único que ha aparecido de últimas son coleccionistas de estatuas. Y esto ha hecho que los que ya coleccionábamos estatuas. Se nos haya multiplicado el coste de este tipo de productos. Por tres. Por cuatro. Y hasta por cinco. De lo que nos solía costar. Una figura de este tipo antes. A ver. Entiendo la inflación. Y el tema. Hubiera costado unos 400 euros como máximo. O sea. Entre 300 y 400 euros. Esto ha costado el doble. Concretamente. Y hay estatuas por ahí. Que cuestan 1000, 2000 y 3000 euros. Y que se compran. Precisamente. Como se compran. Pues se fabrican. Y eso hace que todo lo demás suba de valor. Eso lo he comentado también algunas veces. No tengo ninguna aquí. Las Diamond Gallery no dejan de ser las antiguas resinas. Que tenían un valor de entre 50 y 100 euros. Y ahora son. También. Suelen costar eso. Entre 50 y 100 euros. Pero son plástico. ¿Vale? O sea. Antes eran resinas. Eso igual la gente no lo sabe. Que tengo unas cuantas. Que por cierto. Ya puesto. Iréis viendo. En unboxings de mis resinas antiguas. Y esto es. Todo. Pieza espectacular donde las haya. Súper. 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 Contento. Y que me quedo ahora. Mirándomela de arriba abajo. Hasta luego.